Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video De hoy les traigo un super top de aplicaciones que la verdad están geniales y les van a ayudar en su dia a dia Estas aplicaciones son totalmente desconocidas Asi que hoy les vamos a dar un poco de credito a esos desarrolladores Y vamos a comenzar Entonces vamos a empezar fuerte con Pixaloop Que es una aplicación que nos ayudara a crear fotos con efectos impresionantes Como el que veran a continuacion Donde por ejemplo vamos a poderle dar un efecto a la lluvia Agregarles efectos a nuestro cuerpo A nuestra cara donde sea Y para que se vea como una foto en 3D hiper realista Aquí nosotros vamos a poder tener cientos de opciones para animarla Primero tenemos que crear un recorrido donde sera el movimiento En este caso aqui yo estoy seleccionando donde esta la parte del agua Y despues la referencia seria pues un punto donde estas cosas estaticas Para que bueno no se mueva Y ya despues pues simplemente ustedes pueden congelar tambien aqui Por ejemplo despues tambien van a tener donde congelar Donde seria un elemento que ustedes no quieren que se mueva Por ejemplo pueden ser ustedes Donde paga pero bueno vale la pena si lo vas a usar muchisimo Entonces por ejemplo aqui ya vieron que es una imagen totalmente diferente Le de un efecto 3D y la verdad se ve bastante genial Tenemos otras opciones como por ejemplo Los efectos igual este yo se lo agregue Pero pueden cambiarle de corazon o incluso a una persona Aqui ya se ven donde van los efectos Ustedes ya van a seleccionar en que parte Asi ya le van a dar el efecto super rapido La verdad es que esta bastante bueno Igual se lo pueden reducir Y todo eso ustedes ya van a ir moviendo Y la verdad es que esta bastante bien Incluso pueden agregar elementos por ejemplo de DC Que bueno esto ya va a otro tipo de edicion Como de superhéroes Pues se ve tambien bastante genial Aquí como la nebula Igual bueno pueden seleccionar Algunos otros objetos Ya ustedes van a depender de su creatividad Esto pues ustedes van a seleccionar Que tipo de pues movimiento quieren que darle También vamos a poder darle un efecto de musica Como un ambiente Olas, fogata, grillos Ya ustedes van a seleccionar que mas quieren La verdad es que la aplicación esta bastante buena Esta muy facil de utilizar Le pueden hacer creaciones pro Sin necesidad de tener muchos conocimientos La aplicación es muy intuitiva Muchas cosas de las que ofrece son gratis Y van a aprovechar al maximo esta aplicación Ahora nos pasamos a la siguiente Y se llama Horizon No les ha pasado que a veces es un poco molesto Estar grabando con el celular Cuando queremos tener un video Entonces todo el tiempo estamos con esta posicion Siento que para mi es mas facil Simplemente sostener el telefono de esta manera Porque siento que lo agarro mas fuerte Y siento que no se me mueve tanto la toma Con Horizon esto va a dejar de ser un problema Porque de esta manera vas a poder grabar Totalmente en horizontal Pero sin necesidad de girar el telefono Ademas de que vamos a tener otros efectos Como el flex Donde ustedes si se mueven Va a hacer el efecto de un gimbal De un estabilizador Asi que la toma se va a mantener Según mas estable Pero ustedes ya lo van a ir moviendo En este caso yo recomiendo Que lo dejen bloqueado Siento que es mas facil En este caso si van a grabar objetos directamente Y la verdad es que esta bastante buena No es la gran aplicación Es muy facil de utilizar Pero realmente si vas a grabar videos largos Esta es una opcion que debes tener si o si Ademas de que es totalmente gratis Y graba en full HD Nos pasamos a la siguiente Y ahora que ya casi se cierra la cuarentena Pronto tendremos fiestas O quizá no Esta aplicación te la recomiendo Que se llama Yo Nunca Esta es una aplicación Donde has jugado el reto de Yo Nunca Nunca Y tienes que tomar Asi que muchas veces La gente no tiene grandes ideas O no quieren decir cosas Aqui tu vas a seleccionar El Yo Nunca Nunca De una persona Y ya te va a dar Diferentes opciones Yo Nunca Nunca He abrazado un arbol Yo Nunca Nunca He roto un espejo Esas serian como las faciles De party Pero despues tienes picante Como Yo Nunca Nunca He tenido Sexual publico Ese tipo de cosas Que ya son un poquito mas fuertes O demasiado fuertes Quizá para algunos Despues tambien tiene el modo party Mas cante Pues ya va una y una Y la verdad es que esta bastante buena Creo que para pasar el rato Esta bastante bien Es una aplicación que no pesa mucho Es sencilla Y creo que en una que otra fiesta Puede salvar la diversión Ahora vamos a una aplicación Que se llama Amoplex Esta aplicación nos va a dar fondos En 4K Para pantallas AMOLED Especificamente Esta nos ayudara A salvar energía Ya que si recuerdan Que en las pantallas AMOLED Cada pixel negro Significa que es un pixel apagado De esa manera Ustedes no van a encender tantos pixeles Cuando estan en su inicio O cuando estan en su fondo de pantalla Asi que no van a gastar energía Solamente en los pixeles Que esten con colores Esta aplicación se me hace Muy muy buena Tiene una gran variedad De objetos Por ejemplo aqui De Venom Que realmente se ve bastante bien Vamos a previsualizarlo Y bueno Eso se ve bastante bien La calidad esta inmensa La camara no puede captar tanto Porque la camara Ni siquiera lo va a reflejar tanto Porque este video esta grabado En Full HD 1080 Entonces la calidad de estos fondos Esta superior a eso Y la verdad es que estan Bastante buenos Me han gustado muchisimo Tiene grandes opciones Para todos los gustos Esta aplicación Es totalmente gratis Ahora para cerrar este top Te quiero recomendar Esta aplicación Que se llama Screen Stop Watch Esta aplicación Es una aplicación Muy muy sencilla Que simplemente te va a decir Cuanto tiempo Has estado en tu teléfono En un dia Entonces simplemente Lo vas a poner aqui Como establecer como wallpaper Y ya te va a decir El tiempo que tu estas gastando En tu teléfono Asi que te vas a dar cuenta De cuanto tiempo Estas desperdiciando O invirtiendo Ya sea lo que estes haciendo Y bueno Esto te ayuda bastante Se me hace una aplicación Bastante curiosa Se ve bastante bien Por ejemplo Empezo el conteo Porque apenas Estoy estableciendo Este fondo de pantalla Ya que había cambiado Apenas Antes del video Y bueno Ya esta contando Todo el tiempo Los segundos Asi que tambien Es un fondo de pantalla En movimiento Que se ve bastante bien Es sencillo Yo pediria que a lo mejor Tuviera mas estilos Pero bueno De esta manera Tambien ahorras Como volvíamos a hablar De las pantallas AMOLED Ahorras un poco de bateria Ya que bueno Como esta en movimiento Tambien puede gastar mas Y entonces asi se compensa Tu ya vas a ir viendo Cuanto te estas perdiendo En tu dia O cuanto tiempo Has estado en redes sociales Es una aplicación sencilla Pero util Asi que bueno Básicamente eso seria todo Espero que te haya gustado Este video Las aplicaciones Están en la parte de abajo Son totalmente gratis Para que no gastes Ni un peso Y siempre tengas Lo mejor en tu telefono Muchas gracias Por este video Nos vemos Hasta la proxima Bye